Oigan, con el regreso del Chapulín Colorado y el chavo del 8 a Vicks, si fuera un niño lo disfrutaría mucho, pero ahora, la verdad es que tengo un problema con Chespirito. No me malentiendan, pero cuando yo era niño era muy fan de Chespirito y todos sus programas, literal no me perdía ni uno. Incluso en la escuela hacía unas antenitas y un corazón del Chapulín Colorado de papel, y hacía cosplay de él en la primaria. Sí, ahora me da pena, pero sí pasó. Tanto que cuando murió Chespirito, yo quería ir a su funeral en el Estadio Azteca, pero tiempo después todo cambiaría. Dejemos de lado de que Chespirito era sobrino de Díaz Ordaz, que deja mucho de qué hablar. El simple hecho de saber que fue a países donde hubo dictaduras militares impuestas por Estados Unidos en su plan Cóndor, plan que ejecutó la CIA para mantener controlados a los países latinos bajo su influencia, y saber que incluso fue recibido por Pinochet con honores de jefe de Estado, me hace sentir algo mal. Saber que tu ídolo de la infancia apoyaba las atrocidades que hacía Pinochet en Chile y Videla en Argentina, te hace reflexionar. Nosotras que somos argentinas, podemos asegurar que hay miles y miles de madres y de familias sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, porque no sabemos dónde están nuestros hijos. Es triste cuando te das cuenta de que alguien que te inspiró tanto en tu niñez, estuvo involucrado en momentos oscuros de la historia. Es como si una parte de esa magia que viviste cuando eras niño, se desmoronara al conocer más sobre el contexto político y social de esos tiempos, como si esa inocencia con la que los veía se rompiera de golpe. El chavo, el chapulín, todos esos personajes que tanto quise ahora los veo de otra manera. Y duele. Duele porque parte de mi infancia se siente manchada. Ahora como adulto me doy cuenta de que no hay que idealizar a las personas sin reconocer sus complejidades, sus decisiones y los tiempos en los que vivieron. Al final podemos seguir disfrutando de esos recuerdos, pero también tenemos la responsabilidad de cuestionar y reflexionar sobre los valores que proveemos y admiramos. No se trata de destruir el legado de alguien, sino de verlo desde un punto de vista más crítico, consciente de que el entretenimiento y la política no siempre están desconectados. Es complicado, pero creo que vale la pena pensar en estas cosas.